Cualquier gran sociólogo, cualquier gran psicólogo se hubiera dado cuenta hace por lo menos 7 años atrás de que lo que se hacía en mi contra en los medios de comunicación perjudicaría a todas las izquierdas. ¿Por qué el único que lo advirtió fui yo? ¿Por qué me lo hacían a mí? Si estamos diciendo que perjudicaría a todas las izquierdas, me parece que el plan no era hacérmelo solamente a mí. Había un plan de hacerme algo puntual a mí, de hacerme cosas puntuales a mí. Muchas de ellas las han logrado, pero evidentemente había otras ambiciones. Entre todos los fenómenos de la enorme capacidad intelectual argentina, ¿cómo puede ser que no haya ninguno que advierta en todas las FM, ni en ninguna FM? No hay uno solo que advierta que lo que generan en la calle está hecho a propósito y que se va a generar de todos modos y que igual lo van a realizar y que esa situación que se genera y que se engendra y que se reproduce te convierte instantáneamente en un cómplice de la Policía Federal, sin embargo lo llevan a cabo igual y los convierte además en cómplices de los militares y de los curas y sin embargo lo hacen igual. ¿Se puede decir que personas que son cómplices de la Policía, de los militares, de los nazis, neonazis, de los neoliberales y de los curas sean personas de izquierda, sean personas feministas, sean personas idóneas? Yo creo que no. Sin embargo tratan de hacer de cuenta que ellos, todos ustedes, representan a las izquierdas verdaderas. A mí me parece que están en una enajenación cultural porque yo no he visto en mi vida entera y tengo 44 años gente tan bruta, tan ignorante y tan incapaz. No lo he visto nunca, jamás. Recién ahora, en estas épocas, veo estas tremendas, tremendas situaciones que aparte anticipé que sucederían. O sea que el termómetro mío para medir cuál es la temperatura de un ambiente social está bastante mejor calibrado que el de ustedes. Y por otro lado, todavía se ríen. Todavía lo viven con alegría. Cada vez que pueden hacer una guachada en mi contra lo viven con alegría. No les da, ni siquiera les da tristeza lo que han hecho con un país entero y con otras naciones que han participado de un mismo accionar y han terminado con gobiernos de derecha también. Porque esto pasó a nivel nacional e internacional. Todavía siguen en la ignorancia y en la hijaputez de tratar de hacer de cuenta que no está correlacionado lo que claramente está correlacionado. Si eso no es el máximo de la mezquindad política y de la mezquindad intelectual bueno, difícilmente exista algo comparable. Ahora, entre todos ustedes, garantistas de la libertad de expresión hace 15 años que no me dejan hablar en un solo medio de comunicación y todos los medios de comunicación tienen títulos de programa y esquemas de programa que me han robado ustedes a mí. Porque no existe, en la grilla total de las radios de FM no existe un solo dial que no tenga o alguna acción de acoso en mi contra o alguna acción de plagio en mi contra. Y esto viene desde hace años, ahora viene desde hace más de una década. Ahora, lo curioso del tema, lo curioso del caso cosa que ocurre también en el universo político de los discursos políticos y de ciertas ideas donde también viven de chorearme durante mucho tiempo lo curioso de todo esto es que tampoco les importa lo que significa es decir, no hay ningún estudio sobre lo que eso significa hecho por ustedes. El significado de eso puede tener miles de caminos hacia soluciones políticas a los problemas reales de este país y ustedes son científicos tan loables que ni siquiera se han dado cuenta de lo que se hubiese dado cuenta cualquier científico. Ahora, además de todo esto como si fuese poco la puta que lo parió además de todo esto ustedes todavía siguen desanata haciendo tiempo poniendo excusas y censurando mucho más que mi voz o que mis palabras o que mis ideas porque es mucho más lo que censuran hoy por hoy constituidos ustedes como brazo criminal sicarial mercenario que asesina ideas políticas y personas solo por tener ideas políticas ustedes asesinan a personas lo increíble del caso es lo más increíble del caso es que no les fue suficiente evidencia no les fue suficiente evidencia todo lo que tienen en la cara refregado realmente es muy difícil creer es muy difícil confiar en que ustedes alguna vez le hagan algún bien a alguna parte de la humanidad seconda solamente es muy difícil entero